Hola a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome, pero antes de empezar con el Día de Desarrollo, como todas las semanas, vamos a empezar con esto que me acaba de llegar, es el libro de arte de Imperator Rome, que bueno, la verdad que dije hace unas semanas por Twitter que me lo iban a mandar, y por fin ha llegado, en principio tendréis unos códigos de descuento para haceros con él de forma más barata, pero bueno, antes de ello vamos a comenzar a echarle un vistazo muy breve, ¿vale? Nada tampoco exageradamente largo, para luego centrarnos en el resto del vídeo. Comienza con una frase del Imperador Augusto, lo cual me hace un poco de gracia porque creo que el tiempo en el que se funde el Imperio Romano con Augusto a la cabeza y tal no está cubierto en las fases del juego, pero bueno, dice, fundé Roma como una ciudad de ladrillo y la he dejado como una ciudad de mármol, así que bueno, bastante X de eso por esa parte, pero bueno. El libro la verdad que está bastante, bastante más currado de lo que esperaba, espero que fuese bastante breve, enseñándonos solo algunas cosas de arte conceptual, etc. Pero la verdad que es bastante completo, creo que cubre todos los aspectos de arte que puede tener el juego y aparte hay bastantes comentarios por parte de los desarrolladores. Aquí tenemos un poco la visión de Johan, que esperaba incluso que fuese su, ¿cómo decirlo?, que fuese su magnum opus, ¿no? Dice su obra maestra dentro de los juegos de Paradox. Y bueno, tiene un montón de secciones bastante, bastante cubiertas. Primero, una introducción y una visión de la idea que tenían del juego. Luego nos hablan de las unidades, los eventos, luego de los personajes, luego de los edificios, el mapa y finalmente un poco las conclusiones finales que tienen con el juego, que eso me lo leeré más tranquilamente y os lo trataré de introducir en algún vídeo. Pero bueno, para que veáis que está bastante, bastante curiosete, tenemos aquí arte que encima se puede ver más grande que nunca y no sé, se aprecia un montón. Pantallas de carga, aquí vemos la de Aníbal cruzando los Alpes, por favor, DLC de Aníbal. Aunque ya hemos tenido uno de Cartago, así que supongo que eso ya está cubierto. Bueno, aquí tenemos un montón de rasgos. Como digo, está prácticamente todo y bien acompañado de detalles y cosas sobre el desarrollo que molan mucho. Aquí tengo los personajes, que es lo que más me ha sorprendido del libro, porque la verdad que están súper, súper currados. Verlos tan grandes me parece una locura, porque normalmente como que nos vemos en una pantalla Full HD y eso. La verdad que realmente el nivel de detalle y todo lo que tienen de ropajes, etcétera, está muy, muy currado y como varían según las culturas, incluso aunque sean tribales, varían según si son germanos, si son hispanos, etcétera, mola un montón. Bueno, aquí tenemos la gente de África. Bueno, gente de Samaltea, creo que es la zona del Levante, si no me equivoco, ahora que estoy jugando con Frigia. Aquí vemos modelados, que están súper detallados. Creo que es el juego más bonito que ha sacado Paradox hasta la fecha y por lo que hemos visto de Crusader Kings 3 hasta el momento, incluso me parece que va a estar por encima de Crusader Kings 3 a nivel gráfico. Así que bueno, el libro creo que son unos 25 euros, quizás se os quede un poco más baratos con el código, que aún no me ha llegado en el momento que estoy grabando esto, los códigos de descuento, así que ya os diré qué tal, porque seguramente algunos a nivel de coleccionista y tal os interesen, si no, pues si sois fans del juego solo por apoyarlo. Fijaros aquí los edificios, se ven súper bonitos también, que ahora además van a tener como más importancia a partir del siguiente parche, porque en el momento en que una ciudad cambie de cultura mayoritaria pasará a verse visualmente como esa cultura. Las maravillas, el Mausoleo de Nicarnaso, el Estonense está por ahí, el Coliseo de Roma, no, el Coliseo de Roma, no está en fuera de Alejandría, Fortalezas... Y bueno, como digo, muy muy detallado, espero a que fuese un poco más grande de tamaño, no os voy a engañar en ese aspecto, espero a que fuese un poco más grande por cómo se veía en las imágenes. El mapa es precioso de este juego, hay pocas cosas que hago mejor que el mapa, aunque luego, como sabemos, el gameplay, pues quizás algunos os mostréis más críticos con él. Y ahora sí, como ya sabéis, se va actualizando también, donde en el siguiente parche tenemos cambios en la India, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el final concluye con comentarios de los desarrolladores y su opinión final del juego, pero bueno, esto es un poco el libro de arte de Imperator Romeo. Ahora sí, vamos a empezar ya con el Diario Desarrollo, como todas las semanas. ¡Hasta luego! Hola a todos y sed bienvenidos ya a lo que es el Diario Desarrollo en sí. Creo que la parte anterior no, espero que no haya sido excesivamente largo. Lo que os quiero decir, supongo que si esto sale un poco más tarde es porque me tiene que llegar como el código para que podáis comprar el libro de arte de forma más barata y estoy esperando a que llegue hoy para sacarlo con este vídeo de forma de hacer algo más contundente y esas cosas. En fin, vamos con el Diario Desarrollo ya. Es muy cortito, como podéis ver. Nos trae, por cierto, aquí podemos ver lo que nos trae en plan, por fin, algo visual que es, en principio, cómo sale la nueva pantalla de religión. Obviamente, esto está en proceso, como podéis deducir, básicamente porque, bueno, pues no hay apenas arte, ¿no? O sea, esto es básicamente una pestaña blanca que tiene que ser desarrollada y la veremos, espero, en el futuro más completa. También nos anuncian el pequeño DLC, mini DLC, ¿vale? Un pack de contenido similar al que tuvimos con The Panic Wars, las guerras púnicas, pero este ya sí que será de pago y que vendrá acompañado en la actualización 1.4, pero vayamos por partes, ¿vale? Lo que nos hablan en este diario es de dedicar territorios a nuestros santos, ¿vale? A nuestros dioses. Es decir, que vamos a poder crear de forma dinámica, vamos a poder dedicar sitios sagrados a un dios, ¿vale? Sería un poco similar a las maravillas en Crusader Kings 2 con ciertos cambios, es decir, no es que podamos hacer maravillas en sí, pero sí que podemos hacer que ciertos lugares de nuestros territorios pues sean especialmente potentes, ¿vale? No es exactamente construir una maravilla, pero es, como digo, decir, por ejemplo, quiero que la provincia de Ostia sea un sitio sagrado para mi fe y se lo voy a dedicar al dios Polifemo, yo qué sé, y nada, pues que tenga unos bonus especiales, ¿vale? Así que en ese sentido llegan, como digo, la posibilidad de designar sitios sagrados dedicados a deidades. Dice, cualquier territorio puede ser designado y esto no significa que, bueno, tiene que no estar previamente dedicado a otro, designado como un sitio sagrado, ¿vale? Un sitio que ya esté dedicado no lo podemos dedicar a otro dios. Este territorio tiene que ser de la misma religión dominante que la deidad, es decir, por ejemplo, si queremos dedicar un sitio a una deidad helénica, pues tiene que ser de la fe helénica ese sitio, ¿no? Tiene que estar la mayoría de la población convertida o que sea de la fe helénica. Solo se puede dedicar a un sitio por deidad en el mundo, sería algo así como un templo, el templo principal de esa deidad, es decir, si Zeus ya tiene uno dedicado, en principio no se lo vamos a poder volver a dedicar, a no ser entiendo que haya una subreligión que adore a otro Zeus y se le pueda dedicar. Ya sabéis cómo va esto, o sea, había mogollón de Zeus y mogollón de Júpiter y estas cosas, así que quién sabe si podrá haber más de un Zeus, pero en principio es eso, uno por deidad, de modo que sea el lugar importante de esa deidad. Si quieres adquirir el sitio de una deidad para tu panteón, que pertenece a otra persona, tendrás que recurrir a actuaciones más violentas, es decir, que si yo quiero dedicar, o sea, yo quiero el territorio que tiene dedicado a Zeus, en la fe helénica, tendré que conquistarlo. Esto debe entender que probablemente haya un nuevo casus belli, ¿vale? Por el que podamos reclamar sitios sagrados por medio de la guerra, ¿vale? Da a entender que va a haber un casus belli nuevo, pero no han confirmado nada. Ojalá sea verdad, porque todo lo que sea más variedad en casus belli, la verdad que molaría bastante, porque solo está el de conquista, mientras tanto en EU4 o en Crusader Kings 2 hay un montón de casus belli distintos. En Crusader Kings 2 llegaba al punto de que está un poco roto, bajo mi humilde punto de vista, no sé si pensaréis de forma similar, pero en Imperator Rome la verdad que en vez de haber muchísima variedad, la variedad es nula, solo tenemos la posibilidad de conquistar y de reclamar, así que ya está. Si controlamos el sitio sagrado dedicado a una deidad, los efectos pasivos y efectos de esa deidad serán incrementados, ¿vale? Es decir, que si nosotros, por ejemplo, en nuestro panteón hemos puesto a Zeus y no controlamos a Zeus, el templo de Zeus, nuestros beneficios serán unos. Pero si tomamos, conquistamos aquella provincia que tenga el templo dedicado a Zeus, de la fe helénica, pues nuestros beneficios activos y pasivos aumentarán drásticamente. Eso mola bastante, es importante conocerlo. Tendrán un nivel relacionado, ligado al estado de la ciudad, en el territorio en el que están, ¿vale? Esto dice que va a incrementar otros beneficios que no se explicarán en un futuro diario desarrollo. Vale, o sea que va a haber niveles del sitio sagrado, mola bastante eso. Espero que lo podamos desarrollar estilo Las Maravillas del Cruiser Kings 2, nada me haría más feliz. Espero que sí, tío, y tiene pinta de que sí, porque como digo van a ser sitios sagrados dinámicos y eso suena súper bien. Podemos tener sitios sagrados dedicados a deidades que no sean parte de nuestro panteón, pero no recibiremos bonuses por ello, ¿vale? Es decir, podemos tener, recordad que en el panteón ponemos a cuatro deidades, como podéis ver aquí, y podríamos llegar a tener, pues por ejemplo que estamos pidiendo a Zeus, a Hermes, a Afrodita, podríamos tener uno más, vamos a pensar que es Baco, por ejemplo, y podríamos tener el sitio sagrado de, yo que sé, Nefertiti, y que Nefertiti pues no nos aportase ningún bonus, ¿vale? Pero los de la fe egipcia lo querrían conquistar. No sé si se entiende, yo creo que sí, ¿no? Es decir, que solo vamos a obtener bonus por aquellos que tengamos en nuestro panteón. Va a haber sitios históricos que van a existir antes del lanzamiento, o sea, antes del comienzo de la partida, como el de Apolo o el de Delphi o el de Asclepio, o el de Apolo en Delphi, o el de Asclepio en Epidauro. Muchas deidades no tendrán sitios prescritos previos al lanzamiento, así que bien, bueno saberlo, ¿no? Estilo como las maravillas del Cruiser Kings 2, que va a haber varias cuando empecemos la partida. Por supuesto podremos profanar sitios sagrados, lo cual hará que se elimine la dedicación a cambio de bonuses efímeros, ¿vale? Interesante esto. Si tomamos por conquista o asediamos un sitio sagrado, entendemos que lo podemos profanar y hacer que pierda la dedicación a ese dios. Esto dañará nuestras religiones con todos aquellos países que adoren a esta deidad como parte de su panteón. Interesante. Espero que esto de Casus Belli, tío. En plan, literalmente, si son países super píos en esta época, que no sé hasta qué punto era pía la gente en esta época. Quiero decir, la Edad Media probablemente haya sido la época más religiosa de la humanidad, ¿no? Aunque no lo sé 100% seguro. A ver si algún historiador pudiese, o alguien que sepa de esto puede aclararnoslo en los comentarios, lo agradecería un montón, porque la verdad que tengo curiosidad por eso. Pero aún así imagino que, oye, han profanado, yo qué sé, el templo de Afrodita, que es super importante en Roma. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Y dicen, joder, pues esto es una ofensa para nuestra religión, vamos a invadirlo. Pero esto podría llegar a dar lugar a cruzadas y quizá esto no es una mecánica que quieran introducir en el juego, es decir, guerras de religión o guerras por motivos religiosos, quizá no quieran introducir nada así en el juego, porque no me suena que en la época sucediera algo de este tipo, ¿vale? Es decir, yo creo que las guerras están más iniciadas por gobiernos, por motivos dinásticos, etcétera, que no por temas religiosos, pero como digo, no los es seguro, ¿vale? Y por supuesto, aquí ya nos hablan del pack de contenido, que va a llegar este ya de pago, nos confirman parte del contenido de pago. Como digo, es un pack de contenido, ¿vale? No es un DLC de mecánica, es un DLC que simplemente aporta misiones, eventos, modelos nuevos, este tipo de cosas, ¿vale? A la zona de Magna Grecia, ¿vale? Que acompaña al lanzamiento del 1.4. Así que en principio, pack de contenido menos coste, ¿vale? Menos coste de precio, diría que unos 10 euros o 5 euros incluso, ya veremos. Recordemos que el de The Panic Wars fue gratuito, así que personalmente no me parece mal que nos quieran empezar a cobrar ya por cosas que desarrollan, ya que llevamos prácticamente un año de desarrollo gratuito del juego. Y que insisto, todos estos cambios, por ejemplo, incluso todo lo de dedicar los sitios a idades, etcétera, todo esto es gratuito, o sea, todo lo que hemos visto hoy es gratuito, salvo árboles de misiones, eventos y unidades nuevas que llegarán con el pack de contenido para, insisto, la zona de Magna Grecia, ¿ok? Así que de momento, como digo, no me parece en absoluto mal que quieran hacer un DLC de pago para el juego, ¿vale? Aparte de que podremos, a los que nos gusta el juego, podremos apoyarlo económicamente, que también es interesante. Así que nada más, chicos, espero que os sea resultado de interés este diario, espero que no haya quedado demasiado largo con la primera parte y eso, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.